Hoy voy a cantarte agradecido Tú me adoptaste como uno de tus hijos Me siento bendecido Porque ahora soy tu hijo Hoy quiero cantarte agradecido Porque Jesucristo me encontró en el camino El amor del Nazareno Me salvó y soy tu hijo Nazareno, Nazareno, soy Nazareno, Nazareno Soy Nazareno, Nazareno Soy Nazareno, Nazareno Hijo de Dios Soy hijo de Dios Soy Nazareno Hoy vengo a cantarte agradecido Tú me adoptaste como uno de tus hijos Me siento bendecido Porque ahora soy tu hijo Hoy quiero cantarte agradecido Porque Jesucristo me encontró en el camino El amor del Nazareno Me salvó y soy tu hijo